Bueno, aquí estamos ya visitando Los niños de la panadería Hemos hecho una gran labor Para encontrarlos Porque aquí es bien amplia esta aldea Y no nos podíamos encontrar Traemos tres provisiones Valoradas en 900 lempiras El cual les mandó el señor Wilmer Para estos muchachos Así es que Desde ya vamos a hacer entrega De estas tres provisiones a los niños No estaban en casa Porque andaban jalando leña Así es que, buenas tardes Y disfruten de este video Pues aquí estamos entregándole la provisión A los chamacos de la panadería Que les mandó el amigo Wilmer Esta es una entrega De una provisión Valorada en 900 lempiras Para cada uno de los niños En este momento Estamos haciendo entrega De esta provisión A estos humildes niños Que viven en esta comunidad Que son de escasos recursos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Y aquí nos encontramos también con la señora Doña Telvina Que tiene 10 niños Nos encontramos con ella Ya que es una señora de escasos recursos Tiene 10 niños A su responsabilidad 10 niños que mantener Y por esta razón Pues estamos Dando a conocer a ustedes Para gestionarle pues más ayuda A la señora Así es que A nombre de ayudas sociales Tocó a Colón Honduras Deseándoles a todos Que la pasen bien En cualquier parte del mundo Donde nos mire Este es ayudas sociales Tocó a Colón Honduras Donde no imitamos a nadie Ni tampoco pasamos extorsionando personas Ni tampoco exigimos Ni tampoco lleven Ni tampoco jamás Y ya noبي Ni tampoco Gracias. 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 Gracias.